Señor, Ariel Fernando Ojeda, ¿juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de intendente de la Municipalidad del Alto para el cual hay sido elegido? Ante Dios y ante mi pueblo, ¡sí, juro! Si así, Dios os premie, y si no él y la patria, os lo demanden. De esta manera se ha convocado el tratamiento de práctica para un nuevo periodo como intendente de la Municipalidad del Alto de don Ariel Fernando Ojeda. Hoy es un día muy especial para nuestro departamento. Precisamente hace cuatro años, en este mismo lugar, asumí delante de ustedes este hermoso compromiso. que este compromiso tiene una entrega total, una entrega de 24 horas para ustedes, en donde me dieron esa posibilidad de ser intendente. Y hoy redoblamos la apuesta y me pusieron en el mismo lugar para guiar el destino de nuestro departamento. Pasamos momentos de tristeza, momentos de incertidumbre, de enojos, pero es lo lógico que debemos enfrentar en esta tarea. Pero me eligieron intendente de todos los salteños para respetar y hacer respetar las necesidades y requerimientos de cada uno de los habitantes de mi departamento. Una tarea que requiere de mucha fortaleza. Como lo dije anteriormente, pasamos alegrías, tristezas y enojos, pero siempre pensando en el bien común, trabajando para los niños, para los jóvenes, para los adultos y nuestros mayores, obteniendo logros nunca pensados, pero con esfuerzo, perseverancia y un gobierno provincial de puertas abiertas, comandado por una doctora, una gobernadora, una amiga como es Lucía, logramos obras tan importantes. Hay cosas que nos faltan, y estas cosas que nos faltan, porque hay que hablar las verdades, constituyen otro pilar fundamental como es la educación, que es la salud. Pusimos mucho empeño desde mi gestión y lo vamos a seguir haciendo. Hoy asumió en horas de la mañana un nuevo ministro de salud. Así que vamos a trabajar en conjunto con el doctor Figueroa Castellano para que logremos realmente la salud que desean nuestros pobladores y que fue mi deseo desde el inicio de la gestión. Pasaron ya cuatro años, para muchos parece que fue ayer. Para los que estamos en esta función, pasaron más de 20 años. Hace dos años atrás, logramos un senador, un senador con mayúscula, como es Augusto, con el cual trabajamos codo a codo, como debía haber sido hace muchos años atrás. Es mucho la tarea que nos espera. Por eso, insto a todas las instituciones educativas, religiosas, avialidad, instituciones deportivas, centros de jubilados, salud, seguridad, a seguir trabajando y compartiendo tareas como hasta hoy, por el bien de todos. Muchísimas gracias por el acompañamiento y a seguir creciendo.